Es el buque en Galatea, el mejor de nuestra armada, que navega por los mares con marinos de la escuadra. Disfrutamos navegando con la vela y el timón, y con todos sus marinos, lo mejor de lo mejor en el Galatea. Yo navegué, más del Atlántico yo no salí, y nunca más podré olvidar los puertos que yo recorrí. Fui a Lisboa, a Porto y a Juchá, al Cabo Verde y a Torres también fui. Y nunca más podré olvidar las chicas que yo conocí. Oh, Galatea, tú eres el barco mejor. Tú te cibreas desde la roda al timón, las olas te agitan desde pavor a estribón. Y tus marineros cantan esta alegre canción de amor. En el Galatea yo navegué, más del Atlántico yo no salí, y nunca más podré olvidar los puertos que yo recorrí. Fui a Lisboa, a Porto y a Juchá, al Cabo Verde y a Torres también fui. Y nunca más podré olvidar las chicas que yo conocí. Oh, Galatea, tú eres el barco mejor. Tú te cibreas desde la roda al timón, las olas te agitan desde pavor a estribón. Y tus marineros cantan esta alegre canción de amor. Oh, Galatea, tú eres el barco mejor. Tú te cibreas desde la roda al timón, las olas te agitan desde pavor a estribón. Y tus marineros cantan esta alegre canción de amor.